Nos vemos Tres o cuatro veces Por toda la ciudad Una noche en el bar del loro Me decidí a atacar Tú me dijiste 19 No quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco No vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche Mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste que no Empezamos mal y yo Que creía que esto era un buen plan Aquella noche fue un desastre No me comí un colín Estas son solo un par de estrechas Nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino Nos hizo refletir Dos cines y un par de conciertos Y empezamos a salir No sé si esa cara tan rara Un ojo aquí y un diente allá O el cuerpecillo de gitana Mujer a media terminar Mi corazón Mi corazón Mi corazón Lo que me acabó Te enamorará Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que si el invierno viene frío Quiero estar junto a ti A, 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 a Quiero estar junto a ti Oh, 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 oh Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti Quiero estar junto a ti